¡Buenas noches! 22 supervivientes y el segundo mejor stack es el que tengo aquí a mi izquierda, él es de Lugo, lo vemos por Coruña, lo vemos por La Toja, muy buenas Papito. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Aquí, dando una vueltecita con los amigos, buen rollo y bueno, amasando unas fichitas. Bueno, es la primera entrevista que yo te hago, yo creo, ya llevamos 7 ediciones aquí, eso quiere decir que nunca has llegado ni chip líder al primer día, ni te has proclamado campeón. La verdad es que me parece raro porque eres un jugador, no, 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 bastante clásico, eres un jugador que siempre está ahí, pero que al final nunca consigues llevarte el gato al agua, sobre todo en la fase final, en la fase decisiva. Yo creo que en este torneo tienes 189.100 puntos, cuando la media está en 100.000 quedan 22 jugadores y muchos de ellos son de stack bajo, así que, bueno, ¿qué planes tienes para el día de mañana y cómo afrontas ese día? Nada, pues jugar tranquilo, mirando las posiciones, mirando que intentar salir bien, básicamente. Bueno, también te quería preguntar, porque lo hemos puesto mucho, hemos incidido mucho en él, en el seguimiento, te quería preguntar por un jugador al que tú conoces mucho y a que a nosotros nos sorprende mucho, sobre todo su agresividad. Tú conoces mucho a Emilio, el exterminador, y su forma de jugar, bueno, hoy se fue a las primeras de cambio, después de hacer un par de locuras, o lo que muchos pensamos que son locuras, su primera mano fue llegar y besar el santo, porque nada más llegar dijo all in y no se la vio nadie, pero bueno, tú eres el que mejor lo conoces. ¿Cómo es Emilio, el exterminador, papito? Pues un gran tío, en primer lugar es un gran tipo, hay que entenderlo, hay que conocerlo, es muy agresivo, tiene su forma de jugar, unas veces le sale bien, otras veces le sale mal, pero bueno, aquí fue el... Ahora creo que le empataron, pero fue el único jugador que ganó aquí dos veces, en dos etapas aquí. También te quiero preguntar sobre los satélites de Sporting.es, como sabéis, a esta Liga Poker 10 La Toja te puedes clasificar a través de los satélites en Sporting.es que realizamos una semana, las semanas previas de cada evento, y aquí José Luis Rodríguez Papito consigue semana sí, semana también, y a veces no es una, sino que son más de una. Bueno, coméntanos, ¿cómo son esos satélites? ¿Los recomiendas para la gente que se venga a jugar estos torneos? Sí, hombre, claro que sí, porque yo por ejemplo en esta semana jugué cuatro y me clasifiqué en tres, entonces tienes la oportunidad de venir a un torneo, por 10 euros, por 15 euros, te puede salir muy bien un torneo. Bueno, hay que tener como, hay que tener la pera, si no tienes la pera, pues nada, pero la tuve. Y no, y la verdad que los satélites me dan bien, es una manera de minimizar gastos, y lo recomiendo a la gente. También te quiero preguntar sobre la estructura de este torneo, sabemos que tú has estado en muchos torneos, incluso incluido en Las Vegas, donde has estado con compañeros nuestros, hace dos años, hemos hablado bastante en alguna comida, cosas que seguramente no puedan salir aquí porque muchos se horrorizarían, ¿no? Cuéntanos, ¿te gusta la estructura de este torneo? ¿Te gusta cómo está planteado, su jugabilidad y todo lo demás? Sí, bueno, este torneo antes era muy turbo, ahora lo han modificado y la verdad que está bastante bien para jugar. Bueno, a mí particularmente me gustan los torneos turbos, pero este se pasaba, antes se pasaba, pero bueno, la verdad que te da la oportunidad de en dos días acabar un torneo y bueno, influye la suerte como todo. Bueno, pues aquí lo tenemos, top 2 ahora mismo de la Liga Poker 10 La Toja, bueno, de esta séptima edición, quedan 22 protagonistas, los veremos mañana en www.poker10.com, ya sabéis que ahora podéis revisar todo el seguimiento, todo lo que ha sucedido en nuestro seguimiento en directo y pronto, muy pronto, tendremos la crónica ya publicada en poker10.com. Agradecemos a Papito que haya estado con nosotros este tiempo, le deseamos que descanse mucho esta noche y que venga mañana con mucha fuerza. Nada, muchas gracias a vosotros por el seguimiento que estáis haciendo, que le encanta a la gente. Y a vosotros, nada, muchísimas gracias y seguirnos como siempre en www.poker10.com.